Técnica Particular de Loja y en especial de la carrera de finanzas. Realmente para nosotros es un grato, orgullo poder comunicarnos con ustedes y también agradecerles por haber escogido a la Universidad Técnica Particular de Loja como su mediadora en este proceso educativo. Para empezar la jornada de orientación de la carrera, quiero empezar compartiéndola con un pequeño video en donde vamos a observar a nuestro señor rector y a todos los directivos quienes les van a dar una contribución. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. Bienvenidos a tu universidad. Bien, señores estudiantes, realmente la bienvenida por parte de nuestro señor rector, de todo el personal administrativo, del personal académico, de todas las personas que formamos parte de esta universidad para quienes nos es muy grato poderles dar la bienvenida y ponernos a su servicio y poder cumplir con este proceso educativo de la mejor manera. Vamos a iniciar nuestra jornada de orientación de la carrera para la carrera de finanzas, en donde meramente voy a empezar con una pequeña frase en donde quiero que reflexionemos acerca de que lo único imposible es aquello que no intentamos. Ustedes acaban de dar un paso muy interesante, el decidir empezar su formación de educación superior, en realidad es un reto y una motivación que los debe mantener siempre activos y con entusiasmo para poder conseguir esa meta y ese objetivo trazado. De parte de la carrera de finanzas, me presento, mi nombre es Elizabeth Salas, soy la coordinadora de la carrera de finanzas, quien me pongo a su disposición y a su servicio para poder ayudarles y apoyarles durante el transcurso de todo su proceso y de toda su formación. Brevemente quiero indicarles que en realidad yo trabajo como docente e investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja de la Carrera de Finanzas, en donde me desenvuelvo. En algunas áreas tengo mi formación de tercer nivel, tanto en el tema de sistemas financieros como de ingeniería en banca y finanzas, a nivel de posgrado una maestría en gerencia y liderazgo y a nivel también un doctorado en ciencias administrativas. Con la finalidad de poder dar todo de mi parte para poderlos apoyar, también me desenvuelvo en el tema de docencia y en el tema de investigación. En este sentido voy a abrir este espacio para poder dar a conocer al equipo de calidad que forma parte de la carrera de finanzas, en donde siempre nos ha acompañado el economista Nelson Chávez, mi compañero el magíster Diego Cueva y la magíster Aurora Samaniego. El día de hoy me es grato indicar que está con nosotros acompañándonos en esta jornada de orientación para la carrera, la ingeniera Yomara Jiménez, quien está delegada desde el vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia para darnos todo el apoyo, el apoyo con respecto a esta jornada de orientación de la carrera. Voy a permitirme presentarle en este caso a Diego Cueva, a quien le doy la palabra. Diego, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas noches con todos, estimados compañeros y estimados estudiantes. Para mí es muy grato poder compartir esta actividad, esta socialización, darles la cordial bienvenida, desearles los mejores de los éxitos en esta nueva etapa académica. Sabemos que es un reto muy grande el que están asumiendo. Y pues, como ya lo mencionaba Elizabeth, nosotros como profesores, como parte de la titulación, estamos siempre dispuestos a apoyarlos en todo lo que consideren pertinente, no solo en la parte académica, sino también en la parte de gestión, que a veces es donde también se presentan ciertos problemas o algunos inconvenientes. Y para eso nosotros nos encontramos para darles una mano y que se sientan siempre apoyados desde el momento que han tomado la decisión de optar por esta titulación y obviamente optar por esta prestigiosa universidad. Así que, mis mejores deseos de éxito para todos ustedes. Me presento brevemente. Yo soy Diego Cueva, trabajo en el área de finanzas. Estoy más relacionado con la parte de la gestión financiera de las empresas, con la línea de investigación dentro de la gestión financiera, analizando la parte de rendimientos de las empresas, estructura de capital y parte también de lo que tiene que ver con los portafolios de inversión. Así que, un gusto para mí estar acá acompañándolos y esperemos que esta jornada sea de lo mejor y que saquen el mejor provecho en esta actividad. Así que, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias por tus palabras. Nelson. Buenas noches a todos. Les saluda Nelson Chávez, profesor de la titulación de finanzas y gestión bancaria. Me presento brevemente. Ya llevamos algún tiempo la docencia. Nuestra especialidad es aquello relacionado con valoración de empresas y análisis bursátil. A nombre de la titulación y de los que les conformamos, les damos la más cordial bienvenida a ustedes y tengan la seguridad de que nosotros, en este momento que estamos viviendo, vamos a hacer todo lo mejor posible, darnos los mejores esfuerzos, dar nuestro mejor contingente para que ustedes tengan la mejor formación profesional y puedan competir de mejor forma en el mercado laboral. La universidad se compromete en hechos y en palabras a darles una educación de calidad, sobre todo en esta titulación que es bastante técnica, que es las finanzas o el manejo de los flujos de dinero relacionados con las inversiones y financiamiento. Bienvenidos a todos ustedes y no tengan inconveniente cuando tengan alguna dificultad en solicitar cualquier contingente de nuestra parte, de todos quienes conformamos que les estamos gustosos en poder servirles. Bienvenidos a todos. Adelante. Muchísimas gracias, Nelson. Le voy a dar paso a Yomara Jiménez, que nos está acompañando desde delegada del vicerectorado de modalidad abierta y a distancia. Yomara, bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Para nosotros, en realidad, es un honor poder contar con su presencia, con su participación en la tarde de hoy. Y seguramente muchas de las dudas que ustedes tienen, ese afán de conocer mucho más acerca de la educación a distancia y sobre todo de la titulación de banca y finanzas, pues estamos prestos para poderles apoyar en esta tarde y esperamos que sus expectativas se puedan cumplir. Muchas gracias. Gracias, Yomara. Bien, bajo este pequeño preámbulo, indicarles que nosotros nos hemos matriculado en la carrera de finanzas. Todos los docentes pertenecemos a la sección de finanzas y gestión bancaria. Esta sección es donde conforma toda la planta docente de las materias que ustedes tendrán que cursar en el desarrollo de su programa formativo. El objetivo de esta jornada en realidad es darles a conocer todos los procesos académicos, administrativos y de gestión que se están llevando a cabo en toda la universidad con la finalidad de poderles ayudar en su inclusión en el tema o en el proceso educativo. En este proceso educativo que les permite que ustedes formen parte de esta educación superior y que, claro, que han decidido tomar esta modalidad abierta y a distancia por muchas razones, que puede ser por su situación geográfica, por responsabilidades laborales, personales, y no pueden asistir de manera presencial. Esta jornada les va a permitir orientar en algunos procesos que son indispensables en su desarrollo dentro de esta modalidad. Para empezar, quisiera dar este saludo de bienvenida en donde, como directora de la carrera de finanzas, me pongo bajo su servicio para poder darles a conocer que van a contar siempre con nuestro apoyo. Nosotros como universidad, a través de todas las titulaciones, tratamos de formar a nuestros estudiantes, no solamente en el ámbito cognoscitivo, sino también esto anclado a las habilidades y destrezas que ustedes van a adquirir, nosotros sumamos y le damos un valor agregado que son los principios y valores que tratamos de fundamentar y posicionar dentro de la formación de nuestros estudiantes con la finalidad de que ustedes puedan ejercer una formación integral bajo los principios del humanismo de Cristo y del buen vivir. Adicional a ello, pues sí, todos los conocimientos, tanto en el fundamento teórico, en el fundamento cártico, los llevarán a que ustedes adquieran conocimientos en el ámbito financiero que los permita que estos conocimientos, estas habilidades y estas destrezas permitan que todos nuestros estudiantes se conviertan en excelentes financieros que busquen las mejores alternativas de financiamiento e inversión, que tomen las mejores decisiones financieras, que manejen de manera adecuada la liquidez de una empresa, de una institución, que maximicen la utilidad y la rentabilidad de las empresas o de los sectores en los cuales van a estar involucrados. Los invitamos a ser parte de este gran sueño, a transformar la educación siendo parte de la carrera de finanzas a través de nuestra modalidad abierta y a distancia, quien el día de hoy les abre las puertas y les da la cordial bienvenida a este ciclo académico. Con esto quiero empezar también presentando un aporte de una de sus compañeras. Bueno, tenemos muchísimos estudiantes que ven en la modalidad abierta y a distancia y en la Universidad Técnica Particular de Loja, una mediadora académica de gran élite, de gran relevancia, porque nosotros nos caracterizamos y siempre hemos sido líderes en el tema de educación a distancia, estas personas, compañeros o estudiantes que ya han cursado sus estudios a través de esta energía, a través de esta modalidad y que de una u otra forma han ido viendo las bondades que van adquiriendo dentro de su formación. Tenemos estudiantes que tienen ya su involucramiento dentro del campo laboral y pueden acoplar todo su desempeño laboral a través del desempeñamiento y su superación académica a través de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy me voy a permitir presentar el testimonio de una de nuestras estudiantes que vive la experiencia de cursar sus estudios en modalidad abierta y a distancia en la carrera de finanzas. Buenas tardes, mi nombre es María José. Quería comentarles mi experiencia en la carrera de finanzas en la modalidad a distancia. Realmente al inicio tenía la seguridad de finanzas porque abarcaba muchas ramas, entre ellas el área financiera, el área comercial, entre otras. Y en la Universidad Técnica Particular de Loja tenía muchas expectativas y fui poco a poco conociendo y viendo como los docentes, el área administrativa, la plataforma, las tutorías, los cursos, todo cómo se llevaba a cabo y cada vez sentía mucha más confianza en la universidad y en el área financiera, ya que dentro de ello pude crecer profesionalmente. Estuve en el área profesional de finanzas y realmente todo lo que yo aprendí de la universidad estuvo enfocado a lo que yo necesitaba en mi trabajo. Entonces, les quería comentar que deben decidirse. Es una excelente institución, van a lograr todo lo que ustedes se propongan y éxitos en esta nueva aventura académica. Bien, esta es una de sus compañeras que está cursando sus estudios dentro de nuestra modalidad y de nuestra carrera de finanzas. Ella es uno de los tantos casos con los que contamos en nuestra carrera, profesionales que ya están ejerciendo, personas que están ejerciéndose ya dentro del campo ocupacional y que están formándose dentro de nuestra carrera. Realmente la carrera de finanzas nos abre un amplio abanico de posibilidades para que nosotros nos podamos insertar en cualquier sector para poder prestar nuestros servicios como profesionales. Recuerden que la gestión de recursos financieros nosotros la tenemos en cualquier sector, en cualquier ámbito. Y una de las bondades que tiene esta carrera es de especializarlos para que ustedes gestionen de la mejor forma estos recursos y no solamente que se puedan preparar para gestionar el tema financiero, sino también lo hacen con un amplio abanico de posibilidades en el tema económico, en el tema administrativo, en el tema legal. Todos estos componentes que forman parte de la armaya los capacitan y prácticamente los forman para que ustedes puedan desempeñarse y servir a la sociedad de la manera más efectiva. Este es el caso de María José y creo que puede ser el caso de muchos de ustedes, de muchos de nosotros que queremos integrar y combinar nuestra formación profesional con nuestras actividades laborales. Para ello, pues es importante indicar el perfil de ingreso. Hoy ya les había indicado el campo que tienen las finanzas. Es un campo bastante amplio, bastante, diría, interesante, bastante llamativo, aunque la carrera de finanzas es una carrera relativamente nueva. Esto dando saltos muy significativos porque todas las entidades, todas las empresas, todos los sectores requieren de la inserción de un financiero que maneje de manera bastante efectiva todas estas estrategias que permitan que las emprendedores puedan elevar sus incentivos, perdón, hacer crecer todas las utilidades y la rentabilidad de la empresa. Sumado a ello, que ustedes también dentro de la malla académica cuentan con componentes que les permiten que ustedes puedan conocer adecuadamente la gestión de riesgos, sí que se puedan involucrar, no solamente en el mercado de dinero que los hace partícipes dentro del sector financiero público, privado, popular y solidario, sino también dentro del mercado de valores en el que ustedes pueden llegar a entrar, a especializarse y apoyar a los sectores empresariales para que puedan ingresar a este mercado, tanto como emisores y como inversores, con la finalidad de maximizar esta rentabilidad. Bien, este perfil de ingreso permite que nuestros estudiantes puedan adquirir los conocimientos, las capacidades y habilidades y responsabilidades. Este perfil de ingreso que necesitamos que nuestros estudiantes tengan es para que puedan desenvolverse de manera efectiva con todos los componentes que van a tener que cursar en el largo de su programa de formación académica. El estudiante que ingresa a la carrera de finanzas tiene que ser un estudiante que tenga un pensamiento riguroso, una comunicación efectiva, una capacidad numérica, porque como bien lo comentó nuestro compañero Nelson, en realidad es una carrera bastante técnica en donde ustedes van a enamorarse de todo lo que va a hacer con todo el aspecto numérico, todo ese conjunto de componentes de asignaturas que requieren de esas capacidades numéricas. Estudiantes deben tener una comprensión en la realidad, ¿sí? Tienen que trabajar y estar en miras en el tema de bienestar también personal, ¿sí? Con eso y sumado a ello también pedir que los estudiantes de la carrera de finanzas cuenten con habilidades en el tema de herramientas tecnológicas, una actitud emprendedora, un aprendizaje continuo, pero todo esto se engloba, ¿sí? Y se ancla perfectamente, se engrana perfectamente con algo que sí creo que nos tiene que quedar bastante claro, que es la motivación, el compromiso y el querer día a día ser más, ¿sí? Querer avanzar y poder conseguir ese sueño y ese objetivo que nos hemos tratado el momento, que perdón, que nos hemos trazado el momento que decidimos usar esta carrera. Bien, la duración de nuestra carrera. En realidad, la carrera nuestra, la licenciatura en finanzas, cuenta con ocho periodos académicos ordinarios. Estos ocho periodos académicos ordinarios se plasman en 5,770 horas que ustedes van a tener que cursar en todo su programa formativo. De ellos son 120 créditos, los cuales están segmentados en ocho periodos académicos ordinarios u ocho ciclos, como ustedes lo quieran denominar, y cada uno de estos ciclos cuenta con 15 créditos en cada PAU, en cada periodo académico ordinario. Al total de toda la carrera, como tal, nosotros, perdón, al finalizar cada ciclo académico, nosotros aprobamos 720 horas, que son equivalentes a 15 créditos por cada periodo académico ordinario. Bien, ustedes se van a encontrar en términos muy familiares cuando empiecen a abordar cada uno de los componentes, como es, por ejemplo, el componente de docencia, el componente práctico experimental, el componente de trabajo autónomo. Todo esto se plasma dentro de una unidad de planificación, y toda esta unidad de planificación para nosotros se denomina periodo académico. Este periodo académico consta de 16 semanas. Estas semanas van a estar segmentadas y divididas en dos bimestres. El primer bimestre tiene ocho semanas y el segundo bimestre tiene otras ocho semanas. En total, ese periodo académico ordinario o ese ciclo académico está conformado por 16 semanas. También indicarles que cuando ustedes escuchen, está tomando la materia de sistemas financieros que tiene dos créditos, pues ustedes están tomando una materia con 96 horas porque cada uno de los créditos dentro de nuestros componentes equivale a 48 horas. Las horas corresponden a cada una de las asignaturas y se distribuyen en tres componentes. El componente de aprendizaje en contacto con el docente, el componente práctico experimental y el componente de aprendizaje autónomo. Cada una de las materias tiene dividida este número de horas para cada uno de estos componentes. Voy a dar un ejemplo. Una materia de tres créditos. Si yo digo que cada crédito es de 48 horas, estoy con una materia de 144 horas, la cual está dividida en 48 horas de contacto con el docente. Estas 48 horas de contacto con el docente es como que nosotros nos trasladáramos a nuestra aula física en donde vamos a encontrar a nuestro docente. Y claro, estas 48 horas nosotros podemos tener interacción en contacto real con el docente y en tiempo no real. Me explico. En estas 48 horas vamos a encontrar actividades tanto de aprendizaje síncrono y asíncrono. Cuando hablamos de actividades síncronas es cuando tenemos interacción con el docente en tiempo real. Es decir, nos sincronizamos tanto el docente como el estudiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de un chat, a través de una videocolaboración en donde el docente en ese momento en tiempo real les va a solventar cualquier duda, cualquier inquietud y va a dar las tutorías respectivas. Tenemos también dentro del componente de aprendizaje, perdón, de las actividades asíncronas, tenemos actividades que no necesariamente tienen que tener ese contacto real con el docente, ¿sí? Sino que lo plasmamos a través de actividades como, por ejemplo, un foro, ¿sí? En un foro el docente les abre un espacio para el debate y claro, a través de esa actividad ustedes pueden, en tiempo no real, participar con sus aportes dentro de esa actividad, ¿sí? Entonces, eso sí es importante que quede claro cómo está distribuida estas actividades que permitirán un aprendizaje tanto a nivel síncrono como asíncrono. Bueno, vamos allá también con el componente práctico experimental, en donde este componente práctico experimental ustedes van a desarrollarlo a través de talleres, actividades que vayan realizando y que están detalladas dentro de su plan docente. El trabajo autónomo también, mediante las actividades que el docente ha planificado, indica y orienta a los estudiantes para saber cuáles son esas actividades de aprendizaje autónomo que ustedes tienen que desarrollar para cumplir con esos resultados de aprendizaje definidos para estas asignaturas. Con eso, me gustaría que nos enfoquemos en el tema de nuestra malla curricular. La malla curricular como tal, la malla curricular de finanzas, está dividida en tres unidades. Una unidad básica, una unidad profesional y una unidad de integración curricular. En la unidad básica vamos a encontrar todos los componentes que se abordan de primero a cuarto ciclo. Sí, todos estos periodos académicos ordinarios de primero a cuarto forman parte de nuestra unidad básica. Ahora, la unidad básica, ¿qué se enfoca o qué es lo que puedo entender como unidad básica? En realidad, la unidad básica va a introducirlos a cada uno de ustedes en un aprendizaje de las ciencias y disciplinas que van a sustentar la carrera. Por ejemplo, ustedes pueden observar en su malla fundamentos matemáticos, fundamentos fundamentos de contabilidad. Tenemos el tema de algunas asignaturas. Todas nuestras, las componentes que forman parte de nuestra unidad básica, en donde con esta unidad nosotros nos vamos a integrar a las ciencias o disciplinas que van a sustentar su formación. Aquí ustedes pueden encontrar todos los componentes y cada uno de los periodos académicos ordinarios que, como les había indicado, cada pago corresponde a 15 créditos, ¿sí? En donde ustedes tendrán que abordar estos componentes. Una unidad, ¿sí? Profesional. En esta unidad profesional ustedes van a encontrar todas las materias que van a sustentar su formación profesional, ¿sí? Todos los que realmente son materias truncales que permiten que ustedes puedan sustentar su formación a nivel profesional. Esta unidad es específica para cada una de las carreras y les va a permitir a ustedes dar todo, diríamos, a fortalecer ese perfil profesional para el cual ustedes están formando. Y luego contamos con una unidad de integración curricular y en esta unidad de integración curricular está anclado el practicum 4.1 y el practicum 4.2 que se enfoca al desarrollo de titulación o a través de su formación para poderse desenvolver o titularse a través de examen complexivo. Esto lo vamos a indicar de manera más detallada en la siguiente lámina. Dentro de la estructura curricular hemos visto la malla como está de manera general. Ya tenemos claridad que contamos con una unidad básica, con una unidad profesional y una unidad de integración curricular. Bien, ¿cómo está la estructura de nuestra malla curricular? Pues dentro de la estructura de nuestra malla curricular vamos a hacer hincapié en determinados aspectos que nos gustaría que ustedes lo comprendan muy bien. Aquí vamos a hacer hincapié en el tema de prerequisitos. ¿A qué se refiere el tema de prerequisitos? Ustedes dentro de la malla van a encontrar materias que tienen prerequisitos. Esos prerequisitos van a garantizar el proceso de formación y la consecución de los resultados de aprendizaje. En el sistema académico se encuentran ya configurados todos estos prerequisitos para que ustedes puedan cursar las materias sin ningún problema. Por ejemplo, para cursar la materia de dinero y operaciones bancarias. Para cursar esa materia yo tengo como prerequisito tener aprobada la materia de sistemas financieros. Esta materia que me va a permitir en este caso que yo ya tenga el fundamento teórico básico para yo poder cursar la siguiente materia y no tenga problemas al momento que tenga que abordar los contenidos de la misma. Esto con la finalidad de poder facilitar el aprendizaje porque muchas de las veces si no controlamos el tema de prerequisitos existe dificultad y los estudiantes se sienten, diríamos, sin bases para poder cursar ese componente. En otro tema muy importante dentro de nuestra malla curricular están los itinerarios. Ahora bien, ¿qué son los itinerarios? Los itinerarios son trayectorias de aprendizaje que ustedes van a tener que cursar y son grupos de asignaturas que constituyen una parte integral de este currículo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ustedes lleguen a un sexto ciclo, a partir del sexto ciclo, ustedes dentro de la malla van a ver dos tipos de itinerarios. Es decir, ustedes pueden ir por un itinerario o por el otro. No quiere decir que tengan que abordar los dos itinerarios. Quiere decir que tienen que elegir cualquiera de esa trayectoria para poder especializarse en uno de los itinerarios. En la carrera nuestra, dentro de la carrera de finanzas, nosotros contamos con dos itinerarios. Un itinerario enfocado a lo que es empresa y banca y otro itinerario enfocado a lo que son las finanzas populares y solidarias. Entonces, si alguien quiere formarse en el campo del sector popular y solidario, pues va a elegir el tema del sector, perdón, de las finanzas populares y solidarios. Y si alguien está más familiarizado, le gusta más el tema de la empresa y la banca, pues va a elegir el otro itinerario. Eso es a elección de nuestros estudiantes. No es obligatorio que tomen los dos itinerarios, sino que estas trayectorias pueden ser, en este caso, a elección, la que más les interese a ustedes. Toda carrera, pues, propone de dos a tres itinerarios. En nuestro caso, en la carrera de finanzas, nosotros contamos con dos itinerarios. Vuelvo a repetir, el itinerario de empresa y banca y el itinerario de finanzas populares y solidarias. Y bien, otro aspecto muy importante en el cual quisiera destacar es el tema del práctico. Y en el tema del práctico, ustedes van a decir, bueno, ¿qué son las, qué es el práctico? Yo aquí veo materias que dice práctico, ¿a qué se refieren? ¿O qué me darán? ¿O qué tendré que usar en el tema del práctico? Pues aquí sí, indicarles que en este caso, sí, estimada Gabriela, ahora le vamos a contestar esta consulta con respecto al itinerario. Luego de la explicación, con respecto al práctico, es importante indicarles que estas son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimiento y desarrollo de competencias profesionales. Me explico. Dentro de nuestra malla curricular, ustedes tendrán que abordar cuatro niveles de práctico. El práctico en uno, el práctico en dos, el práctico en tres y el práctico en cuatro. Pero en el práctico en cuatro, ustedes lo van a abordar en dos ciclos, el 4.1 y el 4.2. Bien, me explico uno de estos prácticos. Vamos a volver nuevamente a nuestra malla curricular, en donde en la malla les voy a explicar de manera más concreta y detallada a qué se refiere cada uno de los prácticos. Tenemos aquí la malla. Ustedes dentro de la malla van a encontrar el práctico en uno, que lo van a abordar en cuarto ciclo. Este práctico en uno les va a dar a ustedes toda la base científica y técnica en el aspecto financiero. Es decir, aquí se les enseña a que ustedes puedan buscar información financiera, sí, que puedan navegar por todas las bases de datos en donde obtengan información secundaria de los diferentes sitios formales y esa información luego la puedan descargar, la podemos trabajar, analizar y ver cómo está el comportamiento y desarrollo dentro de cada uno de los sectores financieros de nuestro país. A eso se enfoca el estudio del práctico en uno, ¿sí? El práctico en uno, tanto el práctico en uno como el práctico en dos se engloban para cumplir con 336 horas de prácticas preprofesionales. 96 horas las van a abordar en el práctico en uno y las 144 las van a abordar en el práctico en dos, sumadas a las 96 horas que van a abordar también en el práctico en tres a través de vinculación con la sociedad o trabajo comunitario. El práctico en uno ya les había indicado son 96 horas que ustedes van a cursar en el cuarto ciclo en el cual ustedes van a desarrollar y van a analizar y van a, en este caso, a conocer cuál es el comportamiento y el desarrollo financiero que se dan en cada uno de los sectores, en el público, en el privado y en el popular y solidario. En el práctico en dos, en este práctico nosotros ya insertamos a nuestros estudiantes en las prácticas preprofesionales, pero dentro de un campo laboral, a través de los convenios que se mantienen con otras instituciones del ámbito financiero, nosotros podemos vincularlos a todos nuestros estudiantes a que desarrollen estas prácticas preprofesionales que realmente permiten que ustedes ejerzan y desarrollen competencias y resultados de aprendizaje específicos dentro de su campo de formación. Es decir, hacemos, involucramos ya a nuestro estudiante en el ámbito real, en el ámbito laboral, ¿sí? A través de las prácticas preprofesionales. El práctico en dos, noventa y seis horas. ¿Y qué pasa en el caso? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, una pregunta. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las personas que ya trabajamos? ¿Cómo se relaciona estas prácticas con esto, con el trabajo? Porque, obviamente, no puedo dejar mi trabajo para irme a hacer las prácticas. Totalmente. A ver, las personas que ya están trabajando y que están insertadas dentro del ámbito financiero, que realizan las competencias, habilidades, destrezas financieras que están establecidas dentro de nuestros planes de estudio y, en este caso, del práctico en dos, contenidos y competencias que se ejercen en el práctico en dos, ustedes tienen la posibilidad de presentar, en este caso, presentarse para validar su experiencia profesional. Claro que aquí hay que hacer bastante hincapié en que si vamos a validar el práctico en dos, pues este práctico en dos tiene que estar enfocado a las competencias definidas por la titulación. ¿Sí? Es decir, no porque estoy laborando quiere decir que yo voy a validar mi experiencia laboral. Esta experiencia laboral va a ser validada siempre y cuando esté dentro del ámbito financiero. Para la pregunta que acabó de desarrollar su compañera, de manifestar su compañera, existen horas que ustedes tienen que definir y que el docente les va a indicar, los va a guiar y los va a orientar en todo momento. Son 144 horas que tenemos que cumplir y, en el caso de que nos matriculemos y tenemos que realizar, pues estas horas tendrían que ser manejadas de acuerdo a cómo lo planifiquemos con la entidad en la cual ustedes se van a insertar y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ustedes ejerzan. Eso para el tema del práctico en dos. Nos vamos al tema del práctico en tres. El práctico en tres es un práctico que lleva a vincular a nuestros estudiantes a los problemas reales de la sociedad. Es por eso que este práctico se denomina servicio comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestra formación, podemos involucrarnos en proyectos de vinculación, en proyectos en los cuales se requiere, en este caso, de un financiero para fortalecer esas habilidades financieras de determinado entorno, determinado sector, determinada asociación o lugar en el cual nosotros podamos fortalecer esas competencias siempre y cuando estos sectores permitan que nosotros nos involucremos a través del servicio comunitario. Esto lo hacemos de manera general con los sectores vulnerables que requieren de nuestra, diríamos, de nuestra expertise, de nuestro apoyo como financieros para fortalecer este tipo de habilidades. Y luego sí tenemos el práctico en cuatro punto uno y el cuatro cuatro, perdón, y el práctico en cuatro punto dos que se enmarcan en el tema ya de la unidad de integración curricular en la que ustedes deciden y eligen si van a titularse por examen complexivo o por trabajo de titulación. Si decido titularme por examen complexivo, pues ustedes tendrán en el cuatro punto uno y cuatro punto dos asistir a un programa de formación en donde se les va a dar todo el apoyo para que ustedes puedan fortalecer las diferentes competencias y resultados que adquirieron en las materias que forman parte de los ejes que se involucran o que están, en este caso, definidos por la titulación, por la carrera, para formar parte de este examen complexivo. Ahora bien, quien elige trabajo de titulación, pues lo puede hacer a través de el desarrollo de su propuesta de investigación, a través de lo que ustedes lo conocen como tesis. Eso con respecto al práctico. Ah, y algo, perdón, me quedé por explicarles el tema de los itinerarios. En la malla ustedes van a encontrar dos opciones de itinerario, el itinerario uno y el itinerario dos. El itinerario uno, ustedes aquí tendrán que elegir. Esto es una ruta, ¿sí? Una ruta de aprendizaje que ustedes van a elegir. Cuando ustedes ven, a partir del sexto ciclo, ustedes eligen un itinerario. No quiere decir que porque los dos itinerarios están en este ciclo, tienen que los dos ser abordados, sino que ustedes eligen. O voy por el itinerario uno o voy por el itinerario dos. En este caso, si Eduardo Flores está interesado en el tema de empresa y banca, pues va a elegir el itinerario dos. Y en sexto ciclo va a empezar a abordar el componente denominado finanzas personales y empresariales. El siguiente ciclo va a abordar el componente mecanismos de financiamiento y inversión. Y al finalizar octavo ciclo, en el octavo ciclo, usted va a tener que abordar el componente de riesgo y cobertura. Porque estos tres componentes forman parte del itinerario dos que eligió Eduardo. Pero suponiendo que, digamos, Andrea quiere elegir el itinerario uno. El itinerario uno denominado gestión financiera en las entidades del sector popular y solidario, pues ahí Andrea va a tener que tomar en el sexto ciclo el componente de finanzas populares y solidarias. En el séptimo ciclo, el componente de balance social. Y en el octavo ciclo va a tener que abordar las metodologías para el análisis financiero de las instituciones financieras del sector popular y solidario. De esta manera, ustedes podrán identificar los itinerarios y de acuerdo a su elección y a su interés por especializarse, van a elegir cualquiera de los dos. ¿Sí? Eso con el tema de los itinerarios. Bien. Como les había comentado, nosotros tenemos que también trabajar en algunos aspectos que nos interesa, como es el tema de prácticas preprofesionales que están en base al tema de los prácticos. Vuelvo a repetir, estos niveles de prácticos ustedes los van a abordar a través de 336 horas para, en este caso, la licenciatura en finanzas, de las cuales las 96 horas las van a ejercer en el practicum 1, sumadas a las 144 horas que hacen en el practicum 2 y las 96 horas que tienen que cursar en el practicum 3 a través de servicio comunitario. Bien. Otro aspecto muy importante que tenemos que nosotros abordar es el tema de las prácticas preprofesionales y el inglés. Las prácticas preprofesionales, creo que queda claro que las vamos a abordar a través del practicum 1, practicum 2. En el practicum 1 no insertamos al estudiante a las prácticas, sino que le enseñamos a cómo manejar, a cómo descargar y a cómo analizar toda esa información secundaria que la van a encontrar en los diferentes portales del ámbito financiero. Y en el practicum 2 sí desarrollan ustedes sus prácticas preprofesionales en el ámbito o en un escenario laboral. Ahora bien, las prácticas de vinculación, ya les había comentado, son aquellas prácticas que les permitirán a través del servicio comunitario insertarse en diferentes proyectos para fortalecer habilidades y destrezas financieras a los sectores que lo requieran. Bien, ahora, las 244 horas para nosotros son para prácticas preprofesionales, 96 del practicum 1, 144 del practicum 2 y las 96 del servicio comunitario. Otro aspecto muy importante que quiero destacar y que sí quisiera hacer hincapié en el tema del inglés. Si bien es cierto en observar en la malla que el componente del inglés no lo tenemos, es cierto, en la malla, pero el inglés es un requisito para que ustedes se puedan titular. Entonces, esto que permite es que ustedes al iniciar su carrera conozcan y sepan que es imprescindible que para que ustedes puedan titularse tienen que tener, en este caso, la suficiencia de un idioma extranjero aprobado para que puedan titularse. Bien, ustedes esta información la van a encontrar a través de servicios.utpl.edu.es slash inglés en donde nos va a dar toda la información con respecto a la suficiencia en una lengua extranjera. Bien, ahora, no sé, Darwin, parece que Darwin levantó la mano. Darwin, ¿tenemos alguna consulta? Cuénteme. Buenas noches. Sí, ¿cómo está? Rápidamente, referente al tema del inglés, ¿necesitamos únicamente la certificación como tal de la suficiencia? ¿O se tiene que dar algún conocimiento, mostrarlo en este caso, sea oral, escrito? ¿Me podrían explicar esa parte? Claro que sí. En este momento, Darwin, vamos a abordar esta parte, ¿sí? Muchas gracias. Con respecto al tema de suficiencia en una lengua extranjera. Las carreras de la Universidad Técnica Particular de Loja y creo que todas las carreras de las instituciones de educación superior, tenemos que, dentro de nuestro programa de formación, demostrar que nuestros estudiantes tienen una suficiencia en una lengua extranjera. Esto como lo determina el reglamento de régimen académico y como lo determina el Consejo de Educación Superior. Para el caso de nuestra carrera en finanzas, pues nosotros dentro de la lengua extranjera, como ustedes están matriculados a partir de abril, agosto 2020, tenemos que todos nuestros estudiantes tienen que demostrar un dominio en una lengua extranjera en un nivel B1. Los que están antes de abril, agosto 2020, pues tienen que demostrar un nivel de idioma A2, pero en el caso de ustedes, ustedes tienen que demostrar la suficiencia en una lengua extranjera en el nivel B1, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo puedo demostrar esta suficiencia de una lengua extranjera? ¿Qué opciones me oferta la universidad? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para demostrar esta suficiencia en una lengua extranjera? Nosotros como universidad, en este caso la carrera de finanzas y todas las carreras estamos ancladas a las siguientes opciones. Ustedes pueden optar por el examen de idoneidad a través de certificaciones internacionales y también a través de academias. Para el caso de ustedes como estudiantes de rediseño a través de la academia de Pearson, de Cambridge y de Berlitz, ¿sí? Entonces aquí respondo a la pregunta, estimado estudiante, que cuáles son las opciones que yo puedo demostrar el tema de suficiencia en una lengua extranjera. Son a través de tres opciones. El examen de idoneidad, certificaciones internacionales y a través de las academias, vuelvo a explicar, Pearson, Cambridge y Berlitz. Ahora, voy a explicar cada una de estas opciones. Si vamos a elegir la opción de examen de idoneidad, ¿a qué me lleva esta opción? El examen de idoneidad es un examen de validación de conocimientos en donde ustedes pueden presentarse durante tres ocasiones en el ciclo académico. Tienen tres oportunidades para poder evaluarse y dar su examen de idoneidad de una lengua extranjera. Ahora, este examen de validación de conocimientos, si ustedes aprueban este examen de validación de conocimientos, les van a entregar o se les va a emitir un informe de idoneidad en una lengua extranjera. Este informe puede ser válido a partir del primer ciclo hasta la matrícula del último ciclo que ustedes tienen que cursar, ¿sí? Este es un requisito que ustedes lo tienen que entregar y lo pueden entregar empezando, podemos empezar desde el primer ciclo hasta el último ciclo en el cual yo me tengo que titular. Las titulaciones van a estar dando alarmas a nuestros estudiantes para indicarles el interés, la necesidad y sobre todo la obligatoriedad de tener esta suficiencia para poderse titular. Bien, si yo elegí el examen de idoneidad, pues doy un examen de validación de conocimientos. Tengo tres oportunidades para poder evaluarme en cada ciclo, ¿sí? Y claro, es importante que ustedes conozcan que en este examen de idoneidad no se va a registrar una nota, sino que se les va a emitir un certificado de que aprobó y en este caso no aprobó. Si ya aprobaron, ustedes van a tener el informe de idoneidad en una lengua extranjera. La otra opción que van a tener con respecto a la lengua, a la suficiencia de lengua extranjera, es a través de los certificados internacionales. Bien, aquí este certificado puede aplicar para todos los estudiantes y las certificaciones son las que previamente las define la universidad y tenemos certificados internacionales que puede, cuáles son los que podemos certificar. En este caso son los certificados de TOEFL, del IELTS, el KET, el PET, el CAE y están dentro de esta opción. Y claro, tienen una validez de cuatro años, a excepción de los certificados del IELTS y el TOEFL, que claro, tienen una validación diferente, pero todos los certificados tienen cuatro años de validez, que son los cuatro años que tienen ustedes para cursar su licenciatura en finanzas, ¿sí? En esto se entrega una copia para nosotros dar a conocer que ya tenemos la suficiencia en el idioma extranjero, pues yo saqué mi certificación, pues saqué el TOEFL, pues hago una entrega de una copia de notariado de este certificado y hago llegar a la universidad, quien lo va a considerar como un requisito ya, diríamos, entregado y listo para que ustedes puedan luego titularse. Y también lo pueden hacer, otra opción de obtener la suficiencia en una lengua extranjera es a través de las academias. Para el caso de rediseño, ustedes pueden optar por la Academia de Pearson, Academia de Cambridge y Academia de Berlitz. Ahora, dependiendo de las academias, cada una de estas academias maneja una metodología diferente, ¿sí? Se les va a brindar igual las tutorías que van a ofertar a través, todas estas academias se van a ofertar a través de educación continua y cuando ustedes ya estén listos y se han preparado en esta academia, pues lo que van a hacer es pedir que den el examen de validación de conocimientos para que puedan obtener esta suficiencia en la lengua extranjera. No sé, aquí si dejamos el espacio de preguntas al final, donde tenemos una ronda de preguntas, por favor, vayan tomando todas las preguntas que ustedes tengan dudas para poderlas solventar al finalizar. Con esto doy paso a mi compañero Diego Cueva, quien nos va a comentar y va a explicarnos acerca de los objetivos de la tutoría. Diego, muchísimas gracias. Listo. Bien, bueno, luego de esta explicación muy importante que ha realizado Elizabeth acerca de las, y creo que son las mayores dudas que se generan en cuanto a la parte académica, pues ahora yo voy a hablar de la parte de las tutorías, ya un poco más enfocado a lo que tiene que ver con la parte de clases y cómo ustedes pueden apoyarse con sus docentes y cuál es el rol también que van a cumplir sus docentes y ustedes dentro de las clases que van a recibir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta tutoría? Lo primero es orientar la formación de ustedes como estudiantes, es decir, dar el apoyo para que ustedes puedan desarrollar cada una de las competencias, tanto personales como profesionales, y también lograr estos resultados de aprendizaje que se han establecido en cada una de las asignaturas que componen, que tiene establecida la titulación en cada uno de sus niveles. Dentro de esta tutoría, ustedes van a recibir el asesoramiento por parte del docente para apoyar en la comprensión de los contenidos que se tienen en las materias y que ustedes puedan desarrollar de mejor manera estos contenidos, de tal manera que también sirva como una manera de evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Nosotros sabemos que dentro de cada una de las asignaturas tenemos actividades del componente de docencia, de aprendizaje y de aprendizaje autónomo también y de aprendizaje práctico-experimental. Entonces, dentro de cada una de estas actividades, ustedes van a tener que recibir este apoyo y este es el objetivo de la tutoría para cada uno de las asignaturas y para cada uno de ustedes para que pueda apoyarse con el docente y sea el docente quien les ayude a la orientación para que logren cumplir con lo que ya les decía, con el desarrollo de las competencias y con el logro de los resultados de aprendizaje, que obviamente esto se tiene que demostrar al final de cada una de las asignaturas. En este caso, obviamente lo que todos esperamos es que se aprueben las materias, pero más allá de aprobar la materia también tenemos que reflejar que hay un logro de un resultado de aprendizaje y que soy capaz de demostrar lo que está establecido en cada una de las asignaturas y para eso es el apoyo continuo por parte de los docentes. Ahora, ¿cómo estudio yo en la modalidad abierta y a distancia? Pues nosotros sabemos que tenemos una labor tutorial, sabemos que hablamos de esta tutoría ya que es el apoyo que brinda el docente para que ustedes puedan desarrollar los contenidos y a través de eso las competencias y los resultados de aprendizaje y este acompañamiento que se ofrece por parte, este acompañamiento académico que se ofrece por parte de los docentes es de manera permanente y que va a incidir en el aprendizaje que ustedes van a tener. Entonces, ustedes van a estar muy relacionados entre el tutor, que va a ser la parte que va a orientarlos a ustedes, los recursos que se han planificado para cada una de las asignaturas, sean recursos educativos abiertos o sean los recursos internos que tiene la universidad generado por cada uno de los docentes y todo esto se concentra también en la parte del Canvas o del entorno virtual de aprendizaje en donde ustedes van a tener toda la información relacionada. Entonces, tengo todos los instrumentos, ustedes tienen todos los instrumentos para poder desarrollar de manera adecuada el aprendizaje en este tipo de modalidad porque van a estar acompañados de un tutor, van a contar con todos los recursos disponibles. Es más, justo el día de hoy se envió un correo por parte de biblioteca que va a haber una teleasistencia para todos los estudiantes, así que ustedes también pueden asistir en caso de que tengan problemas con los materiales o descarga de libros o no encuentran el libro de la asignatura para que puedan ser guiados por parte de biblioteca también. Y todo esto se concentra en un entorno virtual que es muy amigable y que les ofrece infinidad de aspectos como crear alarmas para poder ver cuándo es el cumplimiento de la tarea, ver cuál es la tarea que se aproxima para poder organizar mi tiempo. En este sentido, cómo debo organizarme o cómo debo continuar mis estudios dentro de la modalidad abierta y a distancia es establecer un orden, un trabajo y una autovaloración. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo estudiar en la modalidad abierta y a distancia, tengo que establecer un horario de acuerdo a mis diferentes actividades, sean laborales, personales que tenga, pero tengo que organizar mi horario personal para establecer un tiempo para cada una de las asignaturas y poder cumplir con cada uno de los de las actividades establecidas para cada una de estas. Es revisar cuáles son. Sabemos que estamos iniciando, entonces tengo que hacer es ir a mi plan, a mi plan docente, ver cuál es la planificación durante el ciclo, ver cuáles son las actividades que yo tengo que cumplir para cada una de las asignaturas y en función de eso ir organizando mi horario personal. Es decir, ya voy generando un orden de trabajo dentro de cada una de las asignaturas y también tengo que organizar el horario de tutorías. Sabemos que muchos de los profesores en algunos casos suelen dar tutorías en horarios tal vez laborables, pero también se ha establecido que existan grabaciones de estas tutorías para que ustedes puedan revisarlas. Es decir, también tienen que planificar su tiempo para poder revisar esta grabación que realiza el docente con la explicación del tema semana por semana. Y luego tengo que ejecutar las actividades, lo que me va a conllevar a tener un mejor aprendizaje y obviamente una mayor motivación para aprender. Entonces, si yo me organizo en el tiempo, si yo establezco un horario adecuado para poder cumplir y realizar mis actividades, si yo reviso mis materiales, si yo cumplo con los horarios de tutoría en lo que más pueda hacerlo y hago las actividades a tiempo, pues obviamente lo que voy a lograr es que más allá de la nota, como les decía hace un momento, voy a lograr un mayor aprendizaje y también voy a tener una mayor motivación por aprender, porque obviamente voy a estar mucho más en contacto con los componentes y eso implica que voy a obtener mayor conocimiento. ¿Dónde pueden encontrar las grabaciones? Todo va a estar detallado en su Canvas, en la página de Zoom. Allí ustedes, en el link de Zoom, ustedes tienen grabaciones anteriores y ustedes pueden visualizar. El docente también va a tener, va a poner en un anuncio cada una de las grabaciones. Una vez que pase la clase, el docente va a habilitar las grabaciones con un anuncio y ustedes también pueden acceder a través de ese anuncio. Lo importante es que cualquier aspecto que consideren que tal vez no se esté llevando de manera eficiente dentro de alguna materia, no esperen que termine el ciclo para hacerlo conocer, sino háganlo conocer lo más pronto posible para nosotros poder actuar y poder solucionar si es que es de solucionar o conversar con el profesor en el caso de que se genere algún inconveniente. Las grabaciones van a estar, siempre están disponibles durante todo el ciclo académico, sí, van a estar disponibles durante todo el ciclo académico. No es que están, no es que duran una semana y ya se quitan, van a estar durante todo el ciclo académico y esas las pueden ustedes revisar, porque obviamente va a haber una evaluación de recuperación que también va a abordar este tipo de grabaciones y que va a ser de mucha ayuda. Ahora, ¿cómo hago yo para poder comunicarme? Sí, que ese es uno de los aspectos que también es importante conocer. Pues bien, nosotros tenemos diferentes canales de comunicación y también diferentes canales que le van a permitir tener una orientación clara de los procesos que tiene que hacer. Y esto se da a través, primero, del chat de tutoría y consultas, que para eso se ha establecido. Ustedes van a tener un contacto directo con los docentes en donde pueden solventar las dudas que se generen de cada uno de los componentes. También tienen a través del correo por Canvas, tienen un habilitado la mensajería o también a través del correo personal. Pero el Canvas tiene una facilidad de que la mensajería igual llega a bandeja de entrada del correo institucional y eso también es un aspecto importante porque el profesor va a estar informado de cuáles son los mensajes que le envían por parte de los estudiantes. Y por el otro lado, ustedes tienen la parte de anuncios académicos y como parte de los docentes, nuestro compromiso siempre va a ser tal como dice allí, acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar en este proceso de aprendizaje. Entonces, si ustedes consideran que tal vez no se están cumpliendo con los anuncios, el profesor no contesta a tiempo, también hay una evaluación que se da en el primer bimestre. Pero si ven que tal vez necesitan atención más rápida, lo pueden también hacer conocer a través de los diferentes medios, tanto con la coordinación como con el equipo de calidad para nosotros poder apoyarles en este proceso y que obtengan también la mejor enseñanza dentro de nuestra universidad. Así que esto es lo que puedo mencionarles. Con respecto de las preguntas que están haciendo, los tutores deben de establecer el horario de tutorías, va a estar explicado dentro de cada una de las aulas. Y con respecto de las tareas, en el Canvas también tienen una una pestaña que dice dentro de cada uno de las asignaturas que dice tareas y ustedes pueden visualizar cuáles son las tareas y cuáles son las fechas de entrega y cuál es el detalle de cada una de las tareas. Entonces, en el aula de cada una de las asignaturas, tanto en anuncios, está detallada el horario de tutorías y también la parte de tareas en el link de tareas para que ustedes puedan informarse de eso. Bueno, a continuación va a hablar Nelson acerca del perfil profesional. Así que le doy el paso a Nelson para que conozcan un poco más acerca del perfil profesional de la TIP. Gracias Elizabeth, gracias Diego. Estimados jóvenes, el perfil profesional o lo que hace un licenciado en finanzas fundamentalmente tiene dos tipos de competencias, las competencias blandas relacionadas con el servicio de desarrollo social, la gestión, las finanzas y la innovación, pero lo grueso es que va o él comprende el funcionamiento de los mercados financieros, estableciendo estrategias de inversión y financiamiento para sobre todo interpretar y desempeñar y proyectar a la empresa para la toma de decisiones. En otras palabras, lo que se lo va a preparar a usted es para que se tome decisiones informadas en relación al manejo de las finanzas y sobre todo para que establezca estrategias sobre inversiones y financiamiento que tienen las empresas. Y eso es para optimizar la cadencia empresarial. Cuando una empresa es pequeña, realmente las personas, el dueño hace casi de todo, el chofer, el vendedor, el escondador, etcétera. Pero cuando ya crece la empresa, se necesita un manejo profesional. Y usted está viendo ahí dónde, qué nomás pueda, qué nomás va a ser un licenciado de finanzas, un asesor financiero, un analista de crédito, puede llegar a instituciones financieras, también él puede trabajar como corredor de bolsa, lo que se llama trading de bolsa, puede ser analista financiero o tesorero, formular proyectos de inversión. Y sobre todo, esta parte importante, analizar riesgos. En otras palabras, él es responsable de la gestión financiera de inversiones y financiamiento. Y un campo bastante nuevo que apareció es que se puede trabajar con entidades de economía popular y solidaria. Y también, ojalá más adelante se perfeccione un poco más, puede ser asesor independiente en proyectos de carácter social, público y privado. Es decir, puede establecer en su momento sus oficinas virtuales. Entonces, no sé si hay algo más. Me ayudes con otra diapositiva, Elizabeth. Ahí estamos, Nelson. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Bien, yo me voy a sumar un poquito al comentario que acaba de hacer Nelson, que nos indica, bueno, en realidad la importancia que tiene nuestra formación nos lleva a que podamos entender que nuestro campo ocupacional es un campo muy amplio, que nos permite que nosotros nos podamos desenvolver como gerentes de instituciones financieras, como gerentes de bancos, de cooperativas, de mutualistas. Ustedes conocen que el sector financiero nuestro pues está dividido entre sectores. Podemos nosotros como financieros involucrarnos dentro del ámbito de la gerencia en el sector público, en el sector privado, en el sector popular y solidario. Esto cuando buscamos relacionarnos en entidades que tengan el tema de intermediación financiera, pero nuestra ocupación, nuestra formación, nuestra especialidad nos lleva a que nosotros como financieros podamos involucrarnos en cualquier sector. Podemos ser gerentes financieros incluso de una academia, de una institución, de un colegio, de una universidad, de cualquier empresa, porque para ello estamos formándonos y para gestionar de manera correcta todos estos recursos financieros que con los que cuentan las determinadas empresas. Por lo tanto, el campo ocupacional de ustedes es un campo muy amplio que puede desenvolverse tanto en el mercado de dinero como en el mercado de capitales, como bien lo mencionó Nelson, a través de los mercados bursátiles dentro de la bolsa de valores de Quito, de Guayaquil, o incluso si quieren salir a laborar en el entorno, diríamos, internacional, poderles compartir experiencias que tenemos de estudiantes que han decidido ir a especializarse, seguir su maestría y luego especializarse en una determinada rama y se han quedado ya trabajando en instituciones internacionales. Bueno, eso para poder un poco darles a conocer toda la importancia y sobre todo la fortaleza que tiene el tema financiero dentro del entorno económico, del entorno actual, empresarial, productivo, comercial de nuestro país, de nuestra localidad, incluso al ámbito nacional e internacional. Con esto nos lleva a que nosotros comprendamos, a ver, si yo me estoy formando para ser un profesional, un especialista financiero, me dicen mis docentes que aparte cuento con recursos, cuento con docentes, cuento con material para yo poder ir formando, pues ¿cuál va a ser el compromiso y el reto que yo como estudiante voy a asumir para desarrollar mis estudios? Sí, vamos a emplear este pequeño espacio para que ustedes a través del chat nos den a conocer cuál es el compromiso y el reto para el desarrollo de sus estudios en el presente ciclo académico y durante el largo de toda su formación. Sí, nos pueden compartir, por favor, ese compromiso y ese reto mediante el chat y voy a pedir de manera muy puntual la participación. No sé si en este caso Eduardo Flores nos puede ayudar indicando cuál sería ese compromiso y ese reto que usted considera que tiene que asumir para desarrollar sus estudios en la actualidad. Muchísimas gracias Eduardo, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas noches con todos. Un gusto realmente estar aquí en esta universidad y bueno, realmente mi compromiso es afianzar todo lo que yo vengo aplicando en mi trabajo, afianzar la parte financiera y de hecho tener ese compromiso con las materias, entender más, poder analizar más el dinero en el tiempo. Sí, en realidad eso es lo que necesito conocer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, mi compromiso sería del conocimiento, ¿no? Tratar de reafirmar los conocimientos en base a lo que me estoy desempeñando en este momento y aparte conocer la realidad económica del país. Entonces sería el compromiso de saber la realidad económica del país, que es muy importante nosotros como estudiantes universitarios. Entonces sería mi compromiso de adquirir el suficiente conocimiento para poder hacer un cambio en el país. Muchísimas gracias Darío. En realidad su aporte es bastante interesante al decir que mi compromiso es tal para poder responder a las necesidades de mi país, a las necesidades de mi entorno. Sí, como habíamos iniciado nuestra jornada indicando el interés de toda una sociedad en general, de todos los sectores, de contar con este tipo de profesionales en el ámbito de las finanzas. En el ámbito de las finanzas. Al menos en la actualidad la situación que estamos viviendo es una situación bastante delicada en donde se pone de manifiesto la necesidad financiera para los diferentes sectores, incluso a nivel no solamente personal ni familiar, sino también a nivel empresarial, a nivel de sectores, de localidades, del país, del mundo en general. Bien, muchísimas gracias estimado Darío. No sé si alguien más quiera aportarnos con sus comentarios con respecto a cuál sería el compromiso y el reto para desarrollar sus estudios. A ver, ¿quién se quiere lanzar? Pues mi compromiso, como dijo el compañero, o sea, adquirir mucho conocimiento para poder desempeñarme. Estoy empezando con mi negocio, tengo el negocio de mis papás también que me gustaría darles una mano para que vaya creciendo un poco más y que tenga como que ese respaldo de mi parte para que pueda avanzar de la mejor manera. Y de la misma forma, pues yo buscar la estrategia, se podría decir, de tener una nueva oportunidad para trabajar, tener mayores ingresos y poder avanzar en esta carrera de lo que es finanzas. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el aporte que todos acaban de dar con respecto a este compromiso y este reto que tienen ustedes para el desarrollo de sus estudios. Un poco en síntesis poder indicar, cuando nosotros asumimos un compromiso y nos proponemos un reto que tenemos que cumplir, tenemos que empezar, ¿verdad?, desde una base para decir, a ver, mi compromiso va a ser por el momento en este ciclo académico aprobar todas las asignaturas. ¿Pero qué lleva aparte este compromiso? Este compromiso me va a permitir que yo pueda asumir retos y estos retos que yo voy a proponer, pues van a tener que ser retos que tenemos que cumplirlos. Por ejemplo, digo, quiero aprender o quiero cumplir de manera organizada, detallada, todas las actividades que están planificadas dentro del pan docente de cada uno de mis componentes. En este sentido, desde la modalidad abierta y a distancia, como Universidad Técnica Particular de Loja, siempre nos hemos caracterizado en indicar a nuestros estudiantes que es muy importante que se organice y se planifique el tema de sus estudios dentro de modalidad abierta y a distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que combinar el ámbito académico con el espacio familiar y el espacio laboral con el cual ustedes se desenvuelven en el día a día. Por lo tanto, es importante que ustedes se organicen en un espacio de tiempo adecuado para cada una de las asignaturas, con la finalidad de que no lo acumulemos todo al final, con la finalidad de que no lleguemos al final y no hemos cumplido con el desarrollo de nuestras actividades, que no tengamos el espacio disponible, que nos sintamos presionados o abrumados con todas las actividades que debía cumplir. Entonces, siempre tenemos que contar con una planificación, con un espacio, saber que tenemos las tutorías, acudir de manera permanente a las tutorías para que mis docentes puedan solventar todas estas dudas o inquietudes que he generado en el desarrollo del proceso educativo de cada uno de los componentes que tienen definidos resultados de aprendizajes diferentes. Entonces, tengo que conocer todos esos recursos, todo ese material que me presta y que se pone a disposición por parte de la universidad. También darles a conocer que la universidad cuenta con lugares y con varias dependencias que les van a facilitar el apoyo para que ustedes puedan cursar y desarrollar su proceso académico. Contamos con una biblioteca que es una biblioteca totalmente acondicionada para poder darles todos los recursos que ustedes requieran. Si bien es cierto ahora por el tema de la pandemia provocada por el COVID-19, no los podría invitar que cuando se den un paso por Loja o las personas que estén en Loja puedan visitar toda nuestra infraestructura dentro de la biblioteca, en donde contamos con miles de miles de recursos que ustedes pueden disponer para poder ir capacitándose e ir obteniendo ese conocimiento que necesitamos. Pero bien, la universidad ha empleado grandes cantidades de recursos para contar con una biblioteca virtual en donde, como lo mencionó Diego, contamos con personal que va a estar a la disposición y dándoles el apoyo pertinente en cada momento, ¿sí? Ustedes pueden entrar a esa biblioteca, buscar recursos, libros, artículos o el material que ustedes requieran para ir fortaleciendo este aprendizaje. Indicarles también que dentro de la plataforma virtual de aprendizaje ustedes cuentan con cada uno de estos componentes que están asignados. Al inicio de la jornada yo le explicaba a una de sus compañeras que simulemos que cuando vamos a clases presenciales, ¿verdad? En clases presenciales, ¿qué es lo que nos dicen? De 5 a 7 de la noche tengo la materia de propuesta de investigación. Por lo tanto, ustedes acuden al aula designada para ese componente y van a encontrar a su docente en ese momento en donde les dicta la clase, en donde comparten, preguntan y pueden dar, diríamos, por concluido y por obtenido ese resultado que hemos definido. Lo mismo sucede en el entorno virtual de aprendizaje. Ustedes jamás se van a encontrar solos. Siempre van a estar acompañados por esa labor tutorial que tenemos nosotros como docentes. En ese espacio en donde en el plan docente y en el horario de tutorías ustedes van a encontrar un enlace, lo pueden hacer a través del Zoom, en donde encuentran ese enlace que permite que ustedes tengan la interacción a nivel tutorial con su docente. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación, mis queridos estudiantes? Es que nosotros cojamos, en este caso, todos los planes docentes de las materias que estoy cursando y voy a revisar qué actividad me toca esta semana. Ah, no, miren, tengo un chat. Por lo tanto, el chat me indican que yo lo voy a recibir de 5 a 6 de la tarde. Es un chat calificado, por lo tanto, tendré que asistir al chat, tendré que dar mis aportaciones, tendré que tener esa interacción con el docente y podré obtener esa calificación que a nosotros nos interesa muchísimo, no solamente para aprobar el componente, sino para ir cumpliendo con todas las actividades que ha programado el profesor para que yo pueda cumplir ese resultado definido. Ahora, es importante indicarles que dentro de la estructura de la calificación que ustedes tienen, ustedes van a tener un número determinado de actividades que van a darles la puntuación en el componente de contacto con el docente. Tengo un foro, tengo un chat, ese foro y chat me indican en el plan docente que es calificado. Por lo tanto, yo tengo que cumplir esas actividades, tengo que cumplir con esas actividades con la finalidad de que ustedes ya vayan acumulando esa nota y que vayan también obteniendo ese aprendizaje que nosotros queremos que obtengan para que ustedes vayan formándose profesionalmente. Ahora bien, nosotros tenemos definido y decimos, a ver, tenemos en contacto con el docente 3.5 puntos para contacto con el docente, para práctico experimental igual tengo 3.5, para práctico experimental, para trabajo autónomo, los 3 puntos, que sumados todos me dan 10 puntos que yo puedo tener para poder cumplir y poder aprobar mi componente. Es importante indicarles, señores estudiantes, que sí recomendamos que todos desarrollen esas actividades para que ustedes puedan ya desde el inicio del ciclo ir acumulando su nota y no tener dificultad para poder cursar de manera satisfactoria ese componente. Ahora, también importante indicarles que cuando ingresen al entorno virtual de aprendizaje, si ustedes encuentran alguna dificultad, ustedes en la parte lateral izquierda van a tener un enlace que les permite que ustedes ingresen al soporte técnico. Es decir, ustedes pueden ahí ir solventando muchas dudas. Existen videos, tutoriales, existe información y también pueden hacerlo a través o canalizar sus dudas a través de nuestros docentes o a través de la mesa de servicios tecnológicos en caso de que lo requieran. Todo esto es todo, diríamos, unas actividades engranadas que tenemos dentro de toda la universidad. Ustedes reciben las clases, pero detrás de esas clases y de esa formación existe un gran número de personas que trabajan día a día por ir solventando todas estas inquietudes y ir tratando de ajustar todos nuestros procesos a las necesidades de ustedes como estudiantes. Vuelvo a repetir, ustedes al iniciar su formación dentro de la carrera tienen que entrar y tienen que participar de ese curso propodéutico que les va a permitir que obtengan toda la información básica y necesaria para poder cursar y sobre todo conocer todos los procesos que tenemos definidos dentro de las carreras. Una vez más, indicarles que desde la carrera de finanzas y todas las carreras con las que cuenta la universidad, nosotros, ustedes tienen un primer contacto que es su coordinador de carrera, su director de carrera que les va a permitir apoyar y les va a apoyar en todo momento. ¿Sí? Ustedes, si es que el primer contacto que tienen es el docente y si por A o B circunstancias no tienen respuesta del docente, canalicen su inquietud y su sugerencia a través del coordinador de carrera y el coordinador de carrera con su equipo de calidad siempre velamos por garantizar y por, en este caso, velar por la calidad académica de nuestros estudiantes. Vamos a estar apoyándolos en la medida de lo que nos sea posible, vamos a estar dándoles todo ese apoyo, todo ese contingente que permitirá que ustedes puedan cursar cada uno de sus ciclos sin mayor dificultad. Volvemos a repetir, todos como universidad trabajamos para que ustedes puedan cumplir con esos objetivos, con esas metas planteadas. Nuestro eslogan es decide ser más y para ello, para decidir ser más, es siempre estar trabajando de manera continua. Y todos, absolutamente todos, trabajamos en equipo para poderlo solventar. ¿Que encontrarán pequeñas piedrecillas en el camino? No les voy a decir que no, porque como en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier proceso, en cualquier actividad, siempre vamos a encontrar pormenores, pero ahí está nuestro compromiso, nuestra decisión para poder saltar estos obstáculos y poder ir avanzando. Que esos pequeños obstáculos que yo encuentro no se conviertan en piedrecillas que obstaculicen mi camino para poder llegar a esa meta que yo me tracé el momento que decidí estudiar mi carrera. Eso de manera, como síntesis general, indicarles todo el proceso que se viene ejecutando dentro de la universidad. Y una vez más, seguimos una ruta en la que estamos dispuestos a apoyarlos y de manera continua en trabajar por ustedes y para ustedes, señores estudiantes. En este momento, abro el foro de preguntas en donde yo sé que van a tener muchas inquietudes. Estuvieron escribiendo dentro del chat mi compañera Yomara, y mis compañeros también que estuvieron tratando de dar respuesta al máximo de preguntas y dudas que se dieron en el transcurso de esta jornada, pero vamos a abrir este foro de preguntas para poderlos escuchar y tratar de dar respuesta a cada una de ellas. ¿Sí? Dejamos abierto el foro de discusión. Elisabeth. Juntas para todos. ¿Sí, Yomi? Elisabeth, antes de pasar, perdón, sí, antes de pasar, me gustaría, bueno, yo he estado observando cómo se han estado organizando para formar el grupo de WhatsApp, todos muy emocionados dejando su número de celular, sí, es muy importante. En realidad, de los grupos de estudio, y sobre todo ustedes que están iniciando, es muy importante que tengan estos grupos. Pero más allá de eso, es también muy importante que aprovechen toda la información que se está entregando ahora. Quisiera robarme, Eli, yo creo que unos 10 minutitos máximo para poder aclarar varias de las dudas que hemos estado intentando disipar, pero quiero pedirle apoyo a uno de los estudiantes, ¿sí? Claro. Justamente quería pedirle a Eduardo Flores. Por favor, para que nos apoye. ¿En qué sentido? Eli, por favor, si le permites que pueda compartir la pantalla, para que nos ayude al acceso al entorno virtual de aprendizaje, hacerlo rápidamente, todo lo que nos han explicado Elizabeth y el equipo de calidad de la carrera de bancos y finanzas, podemos verlo rápidamente a través del entorno virtual, ¿sí? Por favor, Eduardo, colaboremos. Eduardo, digitemos www.utpl.edu. Perfecto. Nos vamos a ubicar en la parte superior, en donde dice UTPL en línea. Más arriba, más arriba en el menú, exactamente, UTPL en línea, ¿sí? Ustedes ahí van a poder acceder a todos los servicios que tienen como estudiantes. Ingresan sus credenciales, ponen iniciar sesión y ya se encuentran bajo los servicios que la universidad les ofrece a ustedes, ¿sí? Pueden ustedes verificar, tienen unas pestañitas de diferentes colores, tomate, azul, morado, ¿sí? Esos son todos los servicios que la universidad les ofrece. Por favor, en personal, es mucho ojo, ustedes tienen ahí el correo institucional. Recuerden, a través del correo institucional va a llegar toda la información oficial de la universidad. Como les comentaba, es muy provechoso que ustedes hagan estos grupos de trabajo, ¿sí? Para cualquier duda que tengan. Pero recuerden, la información oficial se maneja a través del correo institucional de la UTPL. A veces solemos enviarnos información a través de grupos de WhatsApp que no nos corresponde, porque hay información, inclusive segmentada para este preso, para estudiantes continuos o antiguos que les denominamos. Pero miren, ustedes aquí tienen toda la información. Aquí ahora mismo Eduardo ya cuenta con información de humanismo, ¿ya? De legislación monetaria, veo abajo. Bueno, aquí les va a llegar una alerta de todo lo que se va trabajando en el entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por favor, muy importante que ustedes a diario revisen el correo institucional. Volvámonos, por favor, Eduardo, a la primera pestaña. A la primera pestañita arriba. Arriba, 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 arriba. Del todo más arribita. Exacto, ¿ya? Entonces, miren, ustedes pueden ir indagando en todas estas pestañitas para que puedan ver cuáles servicios nomás tienen a bien dentro de la universidad. Vamos a ubicarnos lo que ahora mismo me interesa que ustedes lo puedan ver en la pestañita que dice entorno virtual. Eso, ubiquémonos rápidamente ahí. El entorno virtual de aprendizaje, por favor, es la herramienta de trabajo de ustedes. Ustedes están en grado, en nivel de grado, por favor, hagamos clic en la opción de en medio que dice Eva Grado, entorno virtual de aprendizaje de los estudiantes de grado, ¿sí? Aquí ya no le va a pedir credenciales, directamente acceden al entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Miren, ahí tienen. Tal como ustedes tienen esta interfaz, lo que ustedes pueden visualizar ahí en este momento son unos anteriores, no los cierren automáticamente. Nosotros cubrimos todos los medios para poder llegar a ustedes con la información. Lo hacemos a través del correo y lo hacemos también a través de anuncios del entorno virtual de aprendizaje. Toda esta franja azul que ven en la izquierda es el menú del entorno virtual, ¿sí? Ahí está lo que les hablaba Elizabeth hace un momento, el soporte técnico, que es el segundo ícono bajo la foto. Cuando ustedes tengan algún tema técnico de la herramienta, más no académico, los temas académicos tienen que tratarlos a través del tutor, ¿sí? Bien, tienen aquí varias opciones. Las más importantes las vamos a ver. El tema de reloj es el tablero. Ya se encuentra usted en el tablero. Simplemente en la parte central bajemos un poquito, bajemos un poquito más, por favor. Todas estas cajitas que les aparecen ahí son las aulas de sus materias en las que ustedes se han matriculado, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, el curso propedéutico. Tenemos que hayamos culminado el curso propedéutico o lo estemos culminando, como nos indicaba Elizabeth, tenemos ahí tres temas cruciales, que es importante o que la universidad considera que los estudiantes de nuevo ingreso tengan conocimiento para que su vida estudiantil en la universidad les sea mucho más fácil, ¿sí? Bien, aquí tenemos cada una de las asignaturas en las que usted se ha matriculado. Fundamentos de contabilidad, fundamentos matemáticos, humanismo, introducción y legislación, ¿sí? Bien, nos esperamos ahí un momentito. Estábamos hablando del menú del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos bajo el ícono, bueno, ahí los cursos, ahí van a poder ustedes mirar estos cursos que tienen aquí el siguiente ciclo. Ya cuando estén en segundo ciclo, ustedes van a poder visualizar sus cursos de primero más los cursos de segundo, ¿sí? ¿Ya? Bien, bajemos un poquito. Grupos, ahora mismo no nos interesa, por favor, bajemos el calendario. Cuando ustedes puedan, por favor, revisen el calendario, ahí van a estar calendarizadas todas las actividades que los profesores tengan programadas en cada una de las asignaturas. Con eso ustedes no se van a perder. Miren, por ejemplo, ahí, Eduardo tiene un foro. ¿Qué fecha es Eduardo ahí? El 18, miren, el 18 tiene un foro, tiene otro foro, tiene un trabajo de investigación, un taller, de cada una de las asignaturas las que él está cursando. No nos asustemos, vamos a mirar cómo nos vamos a ir organizando. Miren que Elizabeth también les hablaba de la importancia de organizarse, ¿sí? Porque si bien es cierto nosotros no vamos a una aula presencial, pero sí debemos organizarnos. Más aún que nosotros debemos coordinar trabajo, debemos coordinar familia, cualquier otra actividad que hacemos más, el estudio, ¿sí? Así que no podemos decir que no tenemos tiempo para estudiar. No, ojo, tenemos que organizarnos y decir, muy bien, yo me matriculé en cinco materias, ahora sí voy a hacer mi horario, voy a decir el día lunes, miércoles y tal, a tal materia, martes y jueves, a tal, sábado y domingo, a tal, ¿sí? Ese es uno de los puntos importantes que ustedes deben hacer ya en esta semana. Bien, tenemos otro ícono, por favor, la bandeja de entrada. Este es uno de los temas que nos indicaba también uno de los compañeros del Grupo de Calidad de Banco y Finanzas, lo importante de conocer las diferentes formas en las que ustedes se van a comunicar con el tutor. Esta es una de las formas. Miren, aquí, por ejemplo, Eduardo tiene ya un mensaje de su profesora tutora, Paola Villarroel, ¿sí? Del curso PROPEDEU. Aquí ustedes van a recibir todos los mensajes personalizados de su profesor de cada una de las asignaturas. ¿Cómo pueden identificar de qué asignaturas si le hacemos clic donde dice todos los cursos, por favor, Eduardo? En la parte superior, eso, ahí, ¿ya? Ustedes aquí van a ir viendo cuáles son los cursos que les han, los docentes, más bien dicho, de los cursos que les han escrito. Si ustedes quieren escribirle a su profesor, al lado derecho tienen cada uno de los íconos para redactar a su profesor, para responderle, para bajar información, tienen ahí. Esto se maneja igual que un correo electrónico, pero no es el mismo correo que lo vimos hace un momento, el correo institucional, ¿sí? No es el mismo. Bien. ¿Qué más tenemos? Otro tema muy importante, bueno, la historia la una no mismo. Esta herramienta estudio, bueno, es la que les permite hacer grabaciones, ya, hacer grabaciones, captura de pantalla o desde la cámara web. Vamos a la siguiente. La siguiente es notas UTPL. Este ícono, ustedes aquí van a poder visualizar las calificaciones ponderadas. Recuerdan cuando nos explicaron sobre el sistema de evaluación, nos hablaban de que nos van a calificar sobre 10 puntos todas las actividades, pero también nos hablaban de que cada actividad tiene un porcentaje de la nota total. Si mi profesor en el primer trimestre me planteó un foro, un chat, un trabajo, un taller, todos me califican sobre 10 puntos. Sin embargo, para la nota del bimestre me dicen el foro vale un 10%, el chat vale un 15%, el taller vale 10% más, la evaluación que damos al final de bimestre vale 25%, ¿sí? Todo eso me lo transforman, los 10 puntos que me saqué en cada actividad me la transforman. ¿Cómo sé cuál es mi nota real? Eso lo sé a través de este link que dice Notas UTPL, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes lo conozcan bien. Vamos a volver por favor al ícono de tablero, de tablero, exactamente, ¿sí? Este menú que acabamos de ver es de la plataforma en sí, bajemos un momentito en la parte central, bajemos, bajemos, aquí están mis materias, como cada cajita es mi materia, ¿sí? Ahora voy a entrar a una de las materias, a cualesquiera, Eduardo, ingresemos. Preguntaban sus compañeros, ¿cómo sé de qué paralelo soy? ¿Ya? ¿Cómo sé de qué paralelo soy? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Subamos, subamos un poquito, Eduardo, por favor, subamos, subamos, subamos. Ya, al lado izquierdo, el menú que está con letra azul, al lado izquierdo, ese es el menú de cada una de mis aulas, ¿sí? Lo primero que debo hacer aquí es saber cuál es mi profesor tutor. Para ello, vamos a hacer clic con botón derecho, Eduardo, botón derecho donde dice personas. Abrir en una nueva pestaña. Exacto, ahí. Luego nos ponemos donde dice todos los roles. Miren, ahí ustedes saben que son del paralelo 117, esos son todos sus compañeros, ¿sí? Esos son todos sus compañeros. Vamos donde dice todos los roles arriba, acá, este, al lado derecho, al lado derecho, más abajito, eso, ahí, y hagámosle clic donde dice profesor tutor. Ya, ahí sé que el profesor Jorge Proaño es el profesor de mi paralelo, ¿sí? Él es el profesor de mi paralelo, pero miren, en este curso tenemos varios paralelos, ¿ya? ¿Esto cómo corresponde? Como, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, cuando ustedes van a la modalidad presencial, hay un edificio donde tenemos pisos y cada piso tiene varias aulas, dice entonces, paralelo A, paralelo B, paralelo C, paralelo D, exactamente, sucesivamente, ¿sí? Nosotros acá tenemos paralelos, 115, 112, 114, esto es lo que pasa en este curso, es como tener un edificio con un piso donde tengo varios aulas, varios paralelos, ¿ya? Este profesor me encargo todos estos paralelos, pero, ¿qué paralelos soy yo? Otra vez, donde dice profesor, tutor, y volvamos, donde dice todos los robos, no, pongamos todos los robos, ahí mismo, Eduardo, eso, todos los robos, ¿ya? Ahí nosotros vamos a poder ver mis compañeros, yo veo solo mis compañeros de mi paralelo, ¿qué paralelo soy? El 117 en esta materia, por favor, en esta materia, ¿ya? En esta materia, entonces, ya sé cuál es mi profesor, ahora, ¿qué necesito más saber? El horario de tutoría, volvámonos a la pestaña que dice arriba fundamentos de contabilidad, más arriba, más arriba, Eduardo, en la parte superior, ya, bueno, nos quedamos ahí, en la parte central, ustedes tienen el horario de tutoría, de eso nos hablaba Diego, ¿sí? El horario de tutoría, es más abajito en la parte central, un poquito más arriba, Eduardo, ya, sobre el video, sobre el video tenemos un menú que dice inicio, información, perfil, horario de tutoría, ¿sí? Dan clic ustedes ahí en el horario de tutoría, y ahí ustedes pueden verificar su profesor, bajemos, miren, aquí está el profesor Jorge Proaño, tiene todos estos paralelos, ¿verdad? ¿Cuál es mi paralelo? ¿Cuál era su paralelo, Eduardo? El ciento, ciento diecisiete, bajemos, bajemos un poquito, bajemos porque ahí está el ciento cinco, miren, acá abajo está el ciento diecisiete, dice que mi tutoría va a ser el día jueves, de cinco a siete de la noche, nos da ahí un número de teléfono, y una extensión, nada más que justamente ahora por los temas de la pandemia, no estamos dando tutorías por extensión telefónica, ¿qué es lo que va a hacer el profesor ahí? Él en un anuncio les va a hacer llegar el enlace al que deben unirse en esa hora, a usted como estudiante le toca el día jueves de cinco a siete, pero como ustedes pueden ver, el profesor da otros días también, ¿ya? Ahí había una pregunta de una alumna que decía, si a mí se me cruza justo esta tutoría con otra materia que también el profesor ha puesto el día jueves de cinco a siete, pues muy bien, justamente yo puedo conversar con mi tutor y decirle, mire, ¿sabe qué? A mí me gustaría asistir a su tutoría, por favor, permítame hacerlo el día miércoles con el paralelo ciento dieciséis. Esta flexibilidad los tutores suelen darla justamente porque conocemos las particularidades de ustedes como estudiantes de modalidad distante, ¿sí? Entonces, miren, es muy fácil, vienen a horario de tutorías, revisan ahí, el profesor ya les pondrá un anuncio con el enlace al que tienen que unirse al chat de tutoría, ¿ya? Subamos, por favor, Eduardo, y vamos a ponernos, a ver, vamos a ponernos en página de inicio, en la parte izquierda, eso, página de inicio, ¿ya? Miren aquí algo también importante, cuando ustedes ingresan, lo primero que ven son los anuncios recientes puestos por su profesor, ¿ya? Esta es otra forma de comunicarse también con el profesor. El profesor va a ir poniendo ahí semana a semana los anuncios de información que considera importante para usted, ¿ya? Entonces, miren, estas son algunas de las cosas que ustedes tienen que realizar en esta semana para saber quién es su tutor, cuál es el horario de tutoría, ¿sí? Bien, ¿qué más es lo que tenemos que hacer y que nos hablaba Elizabeth, que es muy importante? Bajar el plan docente, es decir, la planificación de cada una de las materias. Vamos un poquito más abajo, Eduardo, por favor, eso, ahí. Si ven que ahí dice plan docente, bajen el plan docente de ahí, ¿ya? ¿de qué carrera es usted de finanzas? Hacemos, ya, me pide guardarlo, aquí miren, también ustedes ya pueden irse organizando, armando carpetitas por materia, ir bajando el plan docente, ¿qué otro documento tienen que bajar? Es la guía didáctica, ¿sí? Y también tienen que descargar el texto básico, es decir, el material bibliográfico electrónico de cada una de las asignaturas, ¿sí? Bien, miren, el plan docente, así rapidísimo, tal cual lo indicaba Elizabeth, el plan docente, la primera parte es información, por favor, la leen, bajemos, bajemos, la primera parte es información, bajamos, bajamos, bien, ahí, nos quedamos ahí, un poquitito más arriba, Eduardo, para que se vea, primer bimés, ¿ya? Elizabeth también nos comentaba que el ciclo académico está conformado por dos bimestres, el primer bimestre ocho semanas, el segundo bimestre las ocho semanas, al término de cada bimestre ustedes van a tener que prender una evaluación presencial que ahora mismo por el tema de la pandemia es netamente virtual, en línea, ¿sí? Bien, aquí en el primer bimestre, miren, ya la primera semana, ustedes pueden ver en la última columna está en la semana, esta es la planificación de cada una de las asignaturas, ustedes van a tener un plan docente por cada una de las asignaturas, miren, entonces aquí, por ejemplo, en esta materia, ¿qué dice? Ya en la semana uno en la que nos encontramos, ya el profesor me dice que realice una breve presentación personal a través de qué? Del foro de presentación, es decir, el profesor ya debió haberme puesto un anuncio donde me invita a participar en el foro de presentación, ¿qué más me dice? Revice el plan docente de la asignatura, es este que lo estamos mirando, ¿qué más dice? Exponga sus inquietudes a través del chat de tutoría que seguramente ya me enviará un anuncio con el enlace al que me debo unir, entonces miren, desde la primera semana, como lo decía también Elizabeth, el ciclo empezó el día lunes, ya tenemos actividades a realizar, aunque estas actividades aún no sean calificadas, ya debemos empezar con nuestro estudio, ¿cuál es la forma adecuada de empezar a estudiar? Tienen que bajar, este plan docente, tienen que bajar la guía didáctica y tienen que bajar el material bibliográfico electrónico, con todo ese material ustedes inician en cada una de sus asignaturas, primero revisando la guía, la guía va a ser la que les va a conducir a qué partes del texto básico deben leer, el plan docente que les va a permitir saber qué actividades deben ir desarrollando semana a semana, bajemos un poquito más Eduardo, por favor, miren, está por cada semana, pero la semana dos, en la semana dos ya me pone otro tipo de actividades que debo realizar, miren que hasta me da hasta una autoevaluación, autoevaluación tres que me dice ahí planteada en el EVA, ¿sí? Entonces ya me va dando cada una de las actividades que debo desarrollar, pongámonos un poquito en la semana tres, solo vamos a revisar ahí rápidamente, en la semana tres me dice que tengo que realizar un foro académico, pero ese me dice que ya va a ser calificado, va a valer unos puntos, cinco puntos de mi nota total, entonces miren, pero ¿cuál es la forma correcta? No es que digo ah ya en la tercera semana tengo esta actividad y me voy directo a realizar la actividad, no, por favor, sigamos en orden cada uno de los contenidos, por ello el profesor cada semana les va a ir guiando con orientaciones académicas, pero es importante que ustedes tengan una vista general de lo que van a trabajar en su asignatura, entonces por ejemplo miren, aquí en la semana tres yo sé que ya tengo que desarrollar una actividad que me va a ser ya evaluada, ¿sí? Bien, vamos bajando rápidamente hasta llegar a la semana ocho Eduardo, ya, así tenemos, miren, por cada semana cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y llegamos a la semana final en donde es el examen presencial, justo ahí donde se quedó, examen presencial, ya, cuestionar impreso en línea ahora mismo es totalmente en línea, ya, con eso terminamos el primer bimestre, bajo esto de aquí, por favor, vamos un poquito más abajo, vamos un poquito más abajo, bien, aquí tenemos un resumen del número de horas por componente de lo que nos explicaba Elizabeth en un inicio, que cada asignatura está estructurada en tres componentes y tenemos un total de horas, esto también nos puede orientar a nosotros como estudiantes para organizarnos, ah, muy bien, digo, en esta materia tengo que dedicar setenta y dos horas en el primer bimestre, setenta y dos horas, muy bien, ¿qué me dice seguido de eso? Me da el detalle de las actividades calificadas y me vuelve a decir, a ver, yo aquí tengo una actividad calificada que se llaman foro académico, ¿cómo tengo que desarrollar ese foro académico? Miren que el profesor le da estrategias tácticas, bajemos un poquito Eduardo, le da las estrategias que debe hacer, si nos vamos un poquito más abajo, inclusive, un poquito más, un poquito más, ya luego de que nos explica cómo tenemos que desarrollarla, miren, nos dice qué elementos va a tomar en cuenta y me va a calificar la pertinencia de las aportaciones, inclusive debe haber algo de bibliografía, si bajamos un poquito más, debe haber, ya dice, si comenta o argumenta lo de sus compañeros, la ortografía, la redacción, la bibliografía y qué puntaje le voy a dar, entonces miren, ustedes son conscientes, si hacen un buen trabajo, pues tendrán en realidad una calificación de diez puntos, si hacen un trabajo a medias, tendrán un cinco y si no lo hacen, pues tendrán un cero, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes, miren, se pueden ir guiando, saben qué actividad se la va a puntuar, saben qué estrategias deben utilizar y saben bajo qué parámetros les van a evaluar, ¿ya? Para no decir que por desconocimiento no sabíamos que había que poner bibliografía, ojo, aquí clarito dice, le voy a puntuar la bibliografía, ¿ya? Entonces, temitas como esos, miren, la importancia de revisar, por favor, el plan docente. Esto tienen que hacerlo ustedes a la brevedad posible en esta semana por cada una de las asignaturas en las que ustedes se han matriculado, ¿sí? Bien, volvamos, por favor, Eduardo, a la pestaña de fundamentos de contabilidad. Bien, ahora, el material bibliográfico electrónico, por favor, el material bibliográfico electrónico, sí, les voy a pedir, por favor, Eduardo, en una nueva pestañita de ahí mismo del navegador, tecleemos la, la siguiente dirección, servicios.utpl, ya, al final pongámosle slash mve, ahí, slash mve, ya, enter, ya, aquí ustedes encuentran todos los pasos para la descarga del material bibliográfico electrónico. Tienen la primera opción que dice escritorio utpl, esta es una aplicación que ustedes la pueden bajar, ya sea en la tableta o en la computadora, la pueden bajar, es una aplicación que les va a servir a ustedes para descargar el material bibliográfico, si no quieren tener esta aplicación simplemente se van directo a donde dice descarga de mve, era la otra pestañita, sí, y aquí les va a dar todos los pasos para que descarguen en computadoras, para que descarguen en tabletas, para que descarguen en computadoras mac, siguiendo los manuales y los pasos, en caso de que tengan algún inconveniente con esto, por favor, al final, al final de la página, tenemos los contactos a los cuales nos podemos dirigir, yo les recomendaría por ahora lo más aconsejable pues es al correo electrónico, si tuvieran ustedes alguna duda, algún problema en la descarga, sí, por favor, estas cosas son muy importantes para ustedes como estudiantes, ustedes tienen que tener listo todo su material para que el proceso de aprendizaje lo puedan desarrollar de una manera efectiva, sí, bien, volvámonos nuevamente, perdón, Eduardo, donde dice fundamentos de contabilidad, a la pestañita de fundamentos, bien, esto es como la parte central del entorno virtual de aprendizaje, si bajamos, por favor, igualmente, el curso, miren, está estructurado primer bimestre y segundo bimestre y está por semanas, por eso la planificación ustedes la tienen por semanas, ¿cómo vamos a empezar? No empiecen por el final, no empiecen por ir a desarrollar las actividades, no, háganlos siguiendo esta ruta de aprendizaje que nosotros la hemos denominado ahí, ubiquémonos en la semana uno y dos, ahí vamos a encontrar justamente los contenidos de esta semana, ¿qué es lo que me dice el profesor que haga? a que participe en el foro de presentación, pues muy bien, participemos en el foro de presentación, vamos estudiando cronológicamente y como nos lo decía también Elizabeth y Diego, no dejemos para el último, son, en la mayoría de estudiantes estamos matriculados en cinco o seis asignaturas, entonces muy bien, pongámonos las pilas, hagamos nuestro horario, organicémonos, sigamos esta ruta de aprendizaje y realmente el éxito ustedes lo tienen en sus manos, todas estas actividades que ustedes van desarrollando, la mayoría las hacen en casa, aprovechen todos los recursos que tienen y en realidad saquen unas calificaciones que a ustedes les permitan ir acumulando esa nota, porque miren que el examen presencial tiene una valoración del 25% de la nota final del bimestre, el otro 75% depende de ustedes y recuerden, ustedes están estudiando a distancia, el estudio a distancia también demanda un autoestudio, si bien es cierto, la universidad les proporciona todas las herramientas necesarias, inclusive el tutor está ahí constantemente con ustedes, pero realmente el mayor porcentaje del éxito depende de ese autoestudio que ustedes mismos se exijan, ¿sí? por favor, entonces realmente utilicemos todas estas herramientas que la universidad nos proporciona, aprovechemos todos esos encuentros síncronos con el profesor, todas estas actividades que nos plantean y pues como les indico el éxito está en las manos de ustedes, que vayan desarrollando todas las actividades y al final realmente la obtención de la calificación será muy fácil pues de llegar a un 7 sobre 10 que es lo que necesitamos tener al final del ciclo y si no pues tenemos también la opción del examen de recuperación al cual ustedes pueden presentar, ¿sí? Bien, entonces rápidamente así hemos intentado dar un paseo por el entorno virtual en el caso de que ustedes no sepan cómo participar en el foro, cómo participar en el chat, en la parte izquierda por favor Eduardo en la barra azul en la barra azul al final hay un ícono de ayuda ¿sí? Ustedes aquí van a encontrar lo que dice recursos para estudiantes UTPL EBA más abajito Eduardo ese es ese es un repositorio de manuales de videos de microvideos en donde ustedes encuentran toda la información cómo envío un foro cómo envío una tarea cómo me contacto con el profesor todo está aquí y más aún por favor los invitamos a que concluyan el curso propedéutico es muy importante que lo hagan se ha comprobado que el 90% de estudiantes que cursan este propedéutico pueden acoplarse muy fácilmente a la modalidad a distancia y tienen muchas probabilidades más de éxito en su vida universitaria ¿sí? Son 13 unidades que abordamos ahí importantísimas para ustedes recuerden también que el fin de semana la mayoría de los estudiantes van a tener también un encuentro virtual con su tutor del curso propedéutico para poder aclarar muchas otras dudas te agradezco Elizabeth mil disculpas pero creíamos necesario en realidad poder compartir con los compañeros muchas gracias Eduardo su colaboración y esperamos pues haber disipado muchas dudas de las que tenía muchísimas gracias Yomara en realidad nos ahorraste el siguiente punto que teníamos con respecto al viaje al entorno virtual entonces creo que tu explicación bastante clara bastante detallada y bueno anticipándonos pues como ya abordamos el siguiente punto que era visitar un poco el entorno virtual Yomara lo hizo muy bien nos llevó a familiarizarnos con todo este entorno virtual ya sabemos en dónde podemos obtener los recursos cómo podemos obtener nuestro plan docente dónde está el tema de calendarios dónde yo puedo ver cuáles son mis compañeros los participantes del curso mi profesor creo que fue una explicación muy clara y bastante detallada Yomara te agradezco por ello si bien entonces abrimos el foro de preguntas con respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy con respecto al tema de el primer acercamiento a nuestro a nuestra universidad tanto en el entorno académico como en el entorno virtual de aprendizaje no se queda abierto el espacio de preguntas tienen alguna pregunta por favor si la pueden hacer estamos gustosos de poderla solventar si buenas noches le saluda Alexandra Alexandra bienvenida ¿cómo está? dígame por consultarle algo normalmente los chats que hacen los profesores obviamente puede ser en la tarde o eso es en la noche porque supongo que hay personas que trabajamos y a veces se complica al ingresar entonces supongo que hoy día también teníamos una tutoría a esta misma hora y entonces es un poco complicado entrar a las dos partes claro no sé cómo se hace eso les vamos a comentar un poquito cómo llevamos el proceso nosotros con respecto a las actividades que se plantean en cada uno de los componentes si bien es cierto usted acabó de mencionar un aspecto muy importante Alexandra no todos pueden participar en las horas que el docente ha programado pero vamos a ver lo siguiente cuando yo les explicaba con anterioridad ustedes tienen la opción de participar en las actividades síncronas y actividades asíncronas esas actividades síncronas son las que me permiten tener interacción directa con el docente es decir si yo tengo en mi plan docente una actividad de un foro calificado para poder analizar cuáles son los sectores del sistema financiero por ejemplo muy bien si yo quiero analizar cuáles son esos sectores del sistema financiero y me dicen que el foro está programado de 5 a 6 pero yo no puedo asistir a ese foro porque lamentablemente estoy trabajando tengo una reunión o pasó alguna cosa esa actividad síncrona que se la tiene que desarrollar en tiempo real nosotros luego tenemos para que se haga una actividad diríamos complementaria en donde se define un espacio de tiempo para que ustedes puedan en este caso suplir esa actividad pero las otras actividades son asíncronas se les pide desarrollar por ejemplo un foro en ese foro ustedes tienen un rango de tiempo abierto para participar es decir el docente abre el foro el 5 de abril y lo va a cerrar el día 12 de abril ustedes tienen del 5 al 12 para poder participar en cualquier hora porque el entorno virtual está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año todo el momento en el momento que ustedes requieran pueden ingresar y pueden interactuar en esas actividades sí eso con respecto a la actividad 5 nadie 5 ahora usted acababa de mencionar el tema de las tutorías bien cuando nosotros no podemos participar de todas las tutorías por lo menos tenemos que conocer que en ese espacio es como que si yo me dirijo al espacio físico y voy a encontrar a mi docente tratemos que si tengo dudas no comprendí el desarrollo de alguna actividad no comprendo bien algún proceso y el docente está de 5 a 7 en tutorías pues voy a darme un espacio para poderme conectar de 5 a 7 en el horario que ustedes consideren y poderle hacer mi consulta al docente para que él me pueda despejar esa duda y yo pueda continuar sin ningún inconveniente en el avance de mi aprendizaje eso con respecto al tema de tutorías y con respecto al desarrollo de las diferentes actividades Alexandra no sé si quedó claro sí muchas gracias bien alguna pregunta más por favor Valentina hola Valentina la escuchamos tengo una pregunta sobre el tema de practicum desde qué ciclo de la carrera se comienza a realizar bien el practicum ustedes lo empiezan a tomar a partir del cuarto ciclo en el cuarto ciclo ustedes toman el practicum 1 ya donde vuelvo a comentarles hacen el estudio y prácticamente estudio de mercado revisión de las bases de datos financieras análisis de información etcétera eso lo desarrollamos en el nivel 4 en el nivel 5 en quinto ciclo ustedes ya se insertan en el campo de práctica pre profesional y para sexto ciclo ustedes ya se insertan en el practicum de trabajo comunitario y regresando al tema de las prácticas y del servicio comunitario en mi caso particular yo vivo en el extranjero ¿hay alguna opción para mí en ese caso? claro que sí le comento nosotros como universidad siempre manejamos planes de contingencia porque no podemos dejar a nuestros estudiantes que se encuentren en un estado de le llamamos en un grupo vulnerable dentro de los grupos vulnerables tenemos estudiantes con diferentes condiciones como es el caso de ustedes de usted estimado José que está participando de su proceso de formación fuera del país contamos con algunas alternativas en donde se las trabaja con el docente en el tema de trabajo comunitario no podemos asignarle una asociación y no le podemos pedir que visite o que dé las capacitaciones en diferente institución pero lo que sí se hace es que para poder cumplir con todos esos resultados y esas competencias definidas en ese nivel de práctico que se identifique en este caso un emprendimiento o un negocio que requiera el apoyo de usted como financiero y pueda darle todo este apoyo dentro del fortalecimiento en este tema entonces siempre con el docente el docente da a conocer al coordinador de titulación a ver Elizabeth tengo este tema tengo tantos estudiantes en estas condiciones ¿qué es lo que podemos hacer? pues se reúnen los docentes se trabaja en una planificación específica para ustedes se ve cuáles son las mejores alternativas y se les da las opciones para que ustedes las puedan desarrollar estimado José perfecto muchísimas gracias bien con esto mis estimados estudiantes yo quiero culminar el cierre de esta jornada indicando que ser feliz no es tener una vida perfecta estamos enfrentándonos a una situación bastante delicada creo que el amanecer cada día y el tener a nuestra familia aún junto es un motivo para darle gracias a Dios y para sentirnos felices y afortunados de tener un día más de vida y entonces utilicemos todas estas pérdidas que tal vez nos permitan fortalecer nuestra paciencia usemos todos nuestros errores para poder esculpir la serenidad y nunca nunca renunciemos al tema de la felicidad porque la vida es un espectáculo increíble son las palabras de nuestro Papa Francisco quien nos da a entender y con sus mensajes nos llena de esperanza para poder salir día a día en cada una de las metas y objetivos que nos trazamos estimados estudiantes vuelvo a indicar utilizo esta frase del Papa Francisco la misma que nos permite reflexionar y con mucho optimismo continuar y superar todos los obstáculos que se vayan presentando no solamente en nuestra vida personal sino también en el transcurso de toda esta aventura académica que ustedes decidieron iniciar al tomar esta carrera y al elegirnos como universidad para cerrar la presente jornada quiero felicitarlos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haber depositado su confianza en la universidad técnica particular de Loja y en especial en la carrera de finanzas por confiarnos su formación y por permitirnos formar parte de toda esta proceso de formación que ustedes van a adquirir una vez más bienvenidos a formar parte de esta gran familia UTP Lina y iniciamos este ciclo académico con mucho entusiasmo mucho compromiso mucha responsabilidad y mucha fe para que nuestra formación se convierta en un jardín de oportunidades para desempeñarnos de manera efectiva en nuestro campo financiero laboral y como no en todo el aspecto personal muchísimas gracias nuevamente a todos queridos estudiantes y a todo mi equipo de calidad con el cual cuento de manera continua y siempre está ahí para apoyarnos como carrera y en esta ocasión agradecer muchísimo el apoyo que nos dio Yomara Jiménez para desarrollar esta jornada de orientación de la carrera muchas gracias y que tengan una linda noche de la carrera de la carrera y la